Esta vez toca hablar de una obra maestra del Stop Motion, Coraline y la Puerta Secreta, una película de estudios Laika dirigida por Henrik Selig y basada en la obra original llamada Coraline del escritor Neil Richard Gaiman. A pesar de que muchos creen que está dirigida solo para niños al tratarse de una obra animada por Stop Motion, esta joya del cine guarda muchos secretos, misterios y cosas que la vuelven en extremo interesante para cualquiera que desee disfrutar de una buena historia, catalogada como fantasía oscura, aventura y terror, en lo personal me parece más de misterio y desde que la vi por primera vez quedé atrapado por su encanto, pero sobre todo por aquellas cosas que simplemente no entendí, pues esta historia alberga incógnitas que si bien nunca serán explicadas para guardar la magia y los enigmas que la hacen especial, justamente los que apreciamos esta obra no dejamos de crear hipótesis y teorías de todo tipo para poder explicar y dar respuestas a un montón de interrogantes. Este video está dedicado a los que son mis personajes favoritos de la película, los que para mí son los más interesantes, la bruja y el gato, son los que más me interesan porque aparentemente están más rodeados de misterio desde mi punto de vista, por supuesto, la película está llena de enigmas por doquier, pero siempre me sentí más interesado en la bruja, si es que así se le puede llamar a esa criatura y el gato. Vi que internet está lleno de hipótesis y teorías, hay videos de todo tipo hablando sobre Coraline, de los cuales en su mayoría estoy en desacuerdo o al menos a mí no me satisfacen, por eso es que decidí hacer este video hablando de estos dos personajes y expresar mi punto de vista, mi interpretación. Existen notables y sustanciales diferencias entre la película y el libro, personalmente a mí me gusta más la película que la obra original por distintas causas que no atañen a los propósitos de este video, eso tendría que hablarlo en otra ocasión, y cuando leí el libro lo hice con la única intención de buscar más información para poder encontrar pistas y encontrar una posible explicación a distintas cosas, pero las diferencias de las que hablo hacen imposible buscar una unificación entre libro y película, sus diferencias en muchos aspectos obligan a encontrar distintas explicaciones para la obra animada como a la original, pero en otros aspectos sí se complementan bastante bien. Cuando vi la película, por primera vez el túnel de la puerta pequeña lo interpreté como una especie de agujero de Einstein Rosen, o sea, un agujero de gusano, una estructura hipotética dentro de la física asociada al espacio-tiempo, que permitiría conectar distintos puntos lejanos en el universo o incluso entre distintos universos. Esta idea prevaleció un corto tiempo en mí al ver que el mundo donde habita la bruja tiene reglas completamente distintas al mundo real, reglas que ella puede manipular. El mundo de Coraline es como el nuestro, no hay magia, no suceden cosas extraordinarias más allá de lo convencional, pues la propia madre de la protagonista cree que su hija solo cuenta historias llenas de fantasía, así que al ver el mundo de la bruja que sigue otras reglas, podría bien tratarse de una dimensión física distinta, pero luego entendí que no. Quizá esta primera noción me vino del hecho de que la bruja me recuerda mucho a It, de Stephen King, un ser interdimensional que se alimentaba del miedo, así como la bruja se alimenta aparentemente de amor, y roba las almas hasta que las vidas de sus víctimas son consumidas. Su comportamiento parecía similar. En la película, los niños fantasmas dicen que primero los amó hasta que consumió sus vidas, pero el libro es más drástico. Los niños fantasmas explican que primero les quitó el corazón, les arrancó el alma y solo quedó su piel como una carcasa. Curiosamente, la bruja, referida como Veldam, adquiere la forma de una araña y las arañas se alimentan inyectando enzimas digestivas en sus presas para comerse el interior como si fuera un licuado, dejando solo de sus víctimas una carcasa, justo como le sucedió a los niños. Los poderes de este personaje son demasiado grandes. Tiene la capacidad de construir un mundo falso desde la nada, que sea tangible, puede desaparecer a voluntad y cambiar su forma de diferentes maneras, puede crear criaturas a su servicio, y posee también la capacidad de interferir de alguna manera en el mundo real. Todo esto me hace pensar que es demasiado poder como para tratarse de una simple bruja. Sin embargo, la palabra Veldam significa bruja, y está en lengua letona, es decir, la lengua oficial de Letonia, y resulta ser una de las lenguas indoeuropeas más antiguas, cosa que nos habla de la gran antigüedad de este ser. Además, es una palabra antigua del inglés británico que significa literalmente arcaica o antigua. Una palabra obsoleta también para referirse a una mujer anciana, maliciosa y horrible. La bruja de la película parece más un demonio que una bruja, entendiéndolo como aquella mujer entregada a la magia negra, una araña que teje una red de mentiras en la cual la víctima cae poco a poco, para alimentarse de su alma y vitalidad. En la película Veldam dice que hasta el espíritu más fuerte puede romperse con amor. Así vemos que el amor falso es su principal arma. El gato dice que quizá busca a alguien a quien amar, o quizá algo de comer, sospechando su naturaleza, y en el libro el gato dice, supongo que quiera amar algo, algo que no sea ella misma, es como si le apeteciese comer. En ambas frases el amar se relaciona al alimento. Lo que busca esta criatura, como bien sabemos, es conocer aquello que le falta a sus víctimas, para podérselos dar. Escoge a niños porque son más fáciles de engañar, y sus almas deben ser más valiosas. Los trata con cariño. Les dice que los ama. Así estos desean estar con ella incondicionalmente, y es cuando les pide que deben dejar coserse los botones. El ritual que permite tener el control de su presa, ver a través de ellos, controlarlos y arrebatarles su alma. Es como el proceso de convertirlos en sus muñecos, en sus marionetas. En el libro la misma Veldam dice que ella tuvo una madre también, a la que ella misma enterró, y que volvió a enterrar cuando ésta trató de escapar de su propia tumba. Esto puede significar muchas cosas, pero el punto es que sí tuvo una madre, y eso es algo de esperar, más de un ser humano que de un demonio. Lo que me hace concluir que en un pasado muy remoto, sugerido por su propio nombre Veldam, fue una humana que se convirtió en bruja, que se sumergió en la magia negra, que es un ser que está entre la vida y la muerte, y renueva su poder con el alma de sus víctimas. Otro detalle importante es el color verde. Los ojos del gato son verdes y emiten algunas luces. La piedra dada por Spink y Forcible es verde, y le dicen que su camerino no debe ser verde. El fuego de Veldam es de color verde, y es el mismo color que rodea todo el aura de su verdadera guarida. El verde dentro de la magia y la espiritualidad representa el corazón y el alma. En la brujería se asocia al cuerpo y al alma. Parece ser que ese color representa ciertas capacidades espirituales. Por eso Coraline podía ver las almas de los niños a través de la piedra verde. Por eso el gato era especial. Si los ojos son la ventana del alma, y al ser estos verdes, podría significar que el gato tenía ciertos poderes mágicos, que le permitían entrar y salir a voluntad del mundo de Veldam, e incluso aparecer y desaparecer en el mundo real, como si encontrara huecos y entradas, dentro del mismo espacio, que los humanos no son capaces de ver distintos atajos. Después de todo, los gatos son considerados seres místicos, que tienen la habilidad de desaparecer rápidamente, y cuando éste pasaba al mundo de Veldam, lleno de la magia de la bruja, la niña sí podía escuchar su voz, como si el lugar fuera un amplificador de una capacidad que el gato ya tenía. Pues en el mundo real el felino entendía palabras humanas, y supuestamente era capaz de hablar. Pero Coraline no podía escucharlo debido a la ausencia de magia. En otras palabras, el mundo falso de la bruja, construido a través de su propia magia, le permitía a Coraline escuchar y ver lo que en el mundo real no. Pienso que Veldam es una bruja demasiado antigua, que en algún momento habitó un bosque, y cuando llegaron los primeros pobladores, y se construyó ese palacio, esa gran mansión, llegó a habitarla. Originalmente la historia se da en Inglaterra, y debió interesarle el lugar, porque llegaban humanos y estaban aislados. La pared que bloquea la entrada de la puerta, está tapando una sección del piso donde Coraline y su familia renta. Tanto en el libro como en la película, la niña se pregunta qué hay en la otra sección, del otro lado del mismo piso, pero sus padres no tienen el menor interés. Claramente Veldam no es un ser interdimensional, porque no vive en otro mundo, sino ahí mismo, en el palacio. Vive a un lado, en ese mismo piso de Coraline, donde quita y pone una pared a voluntad según le convenga, usando sus poderes. El mundo que la bruja creó a partir de la nada, es una ilusión creada por sus poderes, un espacio falso, un espacio que no es parte de la sección que pertenece al palacio rosa, donde la bruja vive, su departamento. Cuando este espacio falso desaparece, Coraline tiene que regresar al mundo físico real, o sea, al departamento que es de la bruja, la parte del palacio rosa que es real, esa otra sección de la que se preguntaba lo que había, lo que estaba detrás de aquella pared, y que al final podemos ver, no es más que una telaraña, donde las víctimas de la bruja son consumidas como insectos, y los muebles insectoides nos hacen recordar justamente eso de las arañas. El túnel mágico que vemos en la película es solo un pasillo oscuro lleno de olores fétidos, como lo describe el libro, y en su forma original en la película, cuando Veldam ya no oculta la verdad con su poder, vemos que está lleno de objetos y residuos, desechos y cosas de sus víctimas, así como el cuadro del niño que viste un traje de marinero, que está del lado que renta la familia de Coraline. Lo podemos ver infeliz porque su helado se cayó, y del lado de Veldam está realmente feliz por tener tres bolas de helado. Una clara muestra de cómo atrajo a ese niño, lo engañó, dándole lo que quería, y luego acabar con él, porque vemos que justo en el túnel está la ropa que perteneció al infante, y que probablemente sea el fantasma del niño que vimos, ese pasillo oscuro que describe el libro, y que fue túnel en la película. Ahí Veldam arrojaba los restos de sus víctimas. Ella odia al gato por cazar las ratas que le sirven como espías, además existe la creencia de que los gatos mientras deambulan, van limpiando y liberando los espacios de malas energías, lo cual justamente es lo que representa en la obra, el gato que interfiere y ayuda a Coraline, y sus ojos verdes denotan su naturaleza mística, su capacidad de escabullirse y moverse a voluntad por espacios que nadie más ve. Si deseas que profundice en más cosas sobre la película y el libro, házmelo saber en los comentarios. Si quieres ver más videos sobre Coraline, dale apoyo a este video, regalándome un like, dejándome un comentario, y compartiéndolo para que crezca y pueda seguir dedicándole tiempo a esta obra y a otras más. Con esto llegamos al final, gracias por llegar hasta aquí. Agradezco el apoyo de los miembros del canal, los Expreso, los Latte y especialmente a los Capuchino, a Facowell, Dermian, Churrón, Ruku, Dorwalk, Héctor Gabriel García, Rafael Rodríguez por su gran aporte. Recuerda que puedes unirte a los miembros del canal si deseas apoyar este proyecto. También es el super gracias que puedes dar en cada video para ayudar al canal. Igualmente te invito a que pases a mi otro canal llamado Ventana al Infinito, dedicado a temas científicos y algunos filosóficos. Puedes encontrarlo en la descripción del video. Sígueme en mis redes sociales, regálame un like y suscríbete para más. Nos vemos pronto.